Hola, en este vídeo quería explicarte nada en tan solo un minuto que vas a aprender en el Summit, en el Agile Sales and Marketing Summit 2021, que vamos a realizar en enero. Entonces, es un Summit que hemos querido conjugar el estado del arte del marketing y las ventas. Es decir, qué está ocurriendo, qué es lo más novedoso, qué es lo que tienes que utilizar ahora en marketing y ventas. Hablaremos de qué está pasando en la evolución de las neuroventas, que es muy, pero que muy importante, con un ponente de excepción como es Antonio Arreguín. Hablaremos de marketing en estado puro con Oscar Fuente, que es el fundador de IEBS y que nos explicará qué está ocurriendo en el mundo del marketing digital en estos momentos. Hablaremos con Daniel Ronceros de vendedores digitales. Vamos a hablar de vendedores digitales, que son los que ahora se están llevando, digamoslo así, el gato al agua y los que están vendiendo. Son los que ahora están consiguiendo resultados. Hablaremos de una novedad muy bonita con Oscar Kumi, que son micro-influencers. Los micro-influencers son una de las cosas que está ocurriendo dentro del mundo de los influencers. Ya no necesitamos grandes influencers con millones de seguidores, porque a veces no nos dan resultados. En cambio, los micro-influencers nos pueden funcionar muy bien. Como veis, esto es un añadido al vídeo y es que hemos conseguido convencer a Mónica Mendoza, nada más y nada menos que la escritora, especialista en ventas y conferenciante Mónica Mendoza, que nos va a hablar de cómo vender en este entorno post-COVID, en este entorno digital, ella que es una especialista. Así que nada, muy buena noticia que os añadimos al Summit. Y todo ello con el panorama de automatización que está ocurriendo con las herramientas, que está ocurriendo con el software que está revolucionando el mundo del marketing y las ventas. La nube nos lo está automatizando todo lo que es automatizable. Así que ya lo veis, un Agile Sales and Marketing Summit 2021, muy interesante. Será una tarde o una mañana, si estáis en América Latina, trepidante. No os lo podéis perder, van a ser las mejores horas invertidas de ese día. Ya lo veréis. Os espero, ¿eh? Venir al Agile Sales and Marketing Summit.